y decidieron crear en un lugar de la selva almazónica un sitio dedicado a la oración y a encontrar la paz espiritual. Adriana Ciborí desde Brasil nos cuenta cómo es la ceremonia donde supuestamente participan también seres del más allá. Ellos no dejan atrás las ambiciones, ellos dicen que van tras la conquista mundial y ya están iniciando la construcción de templos afiliados al Valle del Amanecer en Japón y también en Portugal. Bueno, enseguida Mirka, una niña, desapareció sin dejar razón. El volcán Quilagüe está dando un espectáculo.